A Raquel Hernández, las clases de nutrición del Programa Ampliado de Educación Alimentaria y Nutricional de UCANR-FNEP le han ayudado a mejorar su alimentación. A través de ellas ha aprendido a hacer cambios importantes. Hernández nos cuenta. Para cambiar mi alimentación porque soy diabética y soy hipertensa. Y por eso, entre más te enseñan, más te cuidas tú. Hernández no es la única. Gloria Lugo está participando por primera vez en este programa de nutrición que recientemente obtuvo una subvención económica para llegar a 40 residentes del Condado de San Bernardino. Lo que ahora he utilizado mucho es hacer mi lista antes de ir al mandado, saber qué cosas poder elegir y no pagar o no llevar más a la casa de lo que no se debe. Actualmente, FNEP, el Programa de Jardineros Maestros y el Programa de Conservas están realizando una serie de clases a través de las cuales muestran a los residentes una forma más saludable de vivir, de conservar y de cultivar sus alimentos. Clara Wiltshire, educadora de nutrición, nos explica. Bueno, el programa FNEP es una serie de siete clases que damos en la comunidad con padres de bajos recursos, hablamos acerca de cómo mejorar la alimentación de sus familias, pero también estamos haciendo colaboración con los programas de jardinería y también de conservas. La idea es que con estos fondos se puede educar a las familias sobre cómo pueden cuidar del medio ambiente comenzando a reciclar y a utilizar los restos de comida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!